Hola y bienvenidos a nuestra guía gratuita de esta semana. Esta es la guía número 20. O sea, llevamos 20 guías. Es sensacional si nos has acompañado desde el inicio. Y si no lo has hecho, quería contarte que los sábados, si estás inscrito en nuestra lista de correos para recibir las guías semanales, todos los sábados te va a llegar un correo con la guía, el documento PDF y también este video que hacemos en vivo los jueves. Entonces te llegan dos cositas. Pero también, si no has visto, te llega un documento con los nombres de las guías anteriores de la 1 a la 20, donde tú puedes escoger si ves el video de YouTube o Facebook y también te da el acceso al enlace del documento de esa semana. Entonces, si no has visto esos resúmenes, te los recomiendo por si te has perdido alguna de estas guías gratuitas que son gratuitas, pero son muy valiosas. Entonces, hoy, antes de iniciar nuestra charla que se trata de la pronunciación, quería contarles rápidamente cómo va el asunto de nuestro programa de inglés, el camino hacia la confianza, que es totalmente por WhatsApp. Entonces, vamos muy bien, vamos excelente. Ya vamos a iniciar el lunes. Inicia el programa. Iniciamos el camino hacia la confianza con las personas que se han suscrito. Muchas gracias a Alan, muchas gracias a Leonor, Diana, Grace, Gerson, Jonathan. Y si me he olvidado de otras personas en este momento, pues les quiero agradecer por unirse a ese programa tan maravilloso. Y a los que no se han unido y están iniciando su aprendizaje del inglés, se los recomiendo. Las matrículas cierran mañana para que puedan empezar el lunes. Pueden encontrar toda la información en www.puedoaprender.com Puedoaprender.com Es muy fácil. Entonces, no le gasto mucho al tema, pero quería avisarles que ya se van a cerrar las matrículas. Y no quiero que se queden del bus si están interesados, porque las matrículas se cierran y no vuelven a abrir hasta que terminemos todo el ciclo de cuatro meses y medio. Y ahí hacemos unos ajustes al programa y volvemos a abrir matrículas. Entonces, seguramente no van a encontrar información después de mañana o el sábado que cerramos matrículas ya con los que estamos. Entonces, ok, let's go. Hoy se trata solamente de pronunciación. Y tengo aquí el documento, la guía que creamos esta semana, que es muy al punto. Es muy directa. No gasto mucho espacio explicándoles lo que sucede en el lenguaje. No gasto muchísimo tiempo explicándose, explicando los tecnicismos y los nombres, que la entonación, que el ritmo. No me gasto mucho tiempo en eso, sino que va ya directamente a lo que es. Entonces, hola Alex, hola María, hola Leonor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me alegra que estén aquí muchísimo. Si están viendo la grabación, igual me alegra que estén aquí y que le estén dedicando el espacio a su aprendizaje autónomo. Entonces, esa guía les va a dar nueve ejercicios o indicaciones de pronunciación. Y son aclaraciones súper directas. Entonces, vamos con la número uno. En inglés, las vocales son bien distintas al español. Vocales son las A, E, I, O, U. En español, las vocales son muy cortas. A, E, I, O, U. Son cortas y son chocantes. A, E, I, O, U. En inglés, hay dos tipos de vocales. O se reducen y no se dicen, mejor dicho, la vocal no importa. O se alargan. Pero en ninguna de las situaciones, el sonido es igualito al del español. Entonces, es muy importante que sepan eso. Entonces, por ejemplo, palabras como pie. Escribanla en inglés, si se la saben. Pero no es una vocal larguísima. Se escribe F, O, O, T. Foot. Pero no se dice foot, ni foot, ni es una U, ni es una O. Porque en realidad, la vocal no importa mucho en esa situación. Se reduce. Entonces, yo la escribo en la guía, la van a ver como una F, una U chiquitica. Porque es como yo me imagino que, si no la estoy diciendo mucho, pues la puedo poner pequeña. Y una D, F, U, D. Foot. 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 En vez de foot, o foot. 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 Entonces, la vocal se reduce. Eso es un solo ejemplo de una palabra. Entonces, es muy importante que ustedes sepan, aunque yo vea una A, o vea una E, o vea una U, o vea una O en una palabra, no la voy a decir como se dice en español. O la voy a cortar, o la voy a alargar. Ese es el tip número uno. No se preocupen, que ahorita vamos a la práctica. Listo. El número dos. Quiero que piensen en palabras que tienen una L, o una M, o una N en inglés. Escríbanla en los comentarios. Y yo voy viendo aquí. Por ejemplo, les pongo el caso de la palabra León en inglés. Entonces, si ponen atención, la L en español es súper rápida. Por ejemplo, está aquí con nosotros Leonor. Leonor. La lengua, si esta es la lengua y el paladar, se toca rapidísimo y se sale. Leonor. Leonor. En inglés, las consonantes tienen que pisarse, tienen que vibrar y alargarse. Entonces, las L no son rápidas, como en el español, sino son largas. Entonces, el nombre de Leonor, por ejemplo, en inglés sería Leonor. Leonor. Entonces, lo único que tienen que hacer para hablar como un gringo es pisar las consonantes. Pisar las consonantes quiere decir vibrar, vibrar mucho más tiempo la consonante. En vez de decir mamá, mamá, digan mom. Sientan las cosquiritas, mom. ¿Tienen ejemplos de palabras que tengan la L o la M? ¿Cómo la dirían? Díganla. Si están solos, la pueden decir sin pena. Si están con alguien y les da pena, no importa. Imagínense cómo sería. O utilicen la boca para decir. Para tener la sensación de cómo sería el movimiento. Bueno, vamos a la número tres. La número tres es la es. Ah, bueno, Leonor dice aquí mi astro favorito que es la luna. La luna en inglés se dice moon. Entonces, van a ver cómo la M y la N son larguísimas. Moon, moon, moon. No es moon. ¿Sí ven? No es moon. Entonces, cuando alargan la consonante, ustedes van viendo cómo también se modifica naturalmente, sin pensarlo, la vocal. Entonces, eso es moon, moon. La vocal sale así larga, porque la vibración de la consonante hace que se alargue. Entonces, muy naturalmente podemos aprender. Bueno, la número tres. Palabras que comienzan con S. Muchas veces nosotros le metemos una vocal al inicio de la palabra. Piensen en ejemplos de palabras en inglés que empiecen por S. Por ejemplo, colegio en inglés empieza por S. Piénsenla un segundo. Ah, bueno, aquí hay otro ejemplo. Dice Saturday. Entonces, es muy común que nosotros como hablantes o habladores, ¿cómo se dice? De español, le metemos una E al principio de esas palabras. Por ejemplo, decimos a school o a Saturday. Porque no nos queda muy cómodo empezar estas palabras con la S. S. Pero deberían. Entonces, no es como yo fui al colegio, I went to a school, sino I went to school. Sin decir una E al principio. Entonces, practiquen eso. School. School. No es school, eso no. School. 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 Un truco de esa S es tratar de mover el sonido de esa S no al principio de la palabra, sino al final de la palabra anterior. Entonces, yo digo fui al colegio, I went to school. School, en vez de decir tú, school, que a veces es difícil iniciar la palabra con S. Puedo terminar la palabra anterior que es tú, con S. Entonces, I went to school. Y ahí ven que es mucho más fácil decirla bien. Si dicen tú, es cool, empiezan a sonar como Sofía Vergara un poco. Bueno. Vamos con otra muy importante. Si ustedes dicen que están estudiando inglés con Teaching You, no pueden después irse y pronunciar la Y como una Y de Yucca. Entonces, piensen en palabras que inicien o tengan la Y en esa palabra, en inglés. Por ejemplo, hay una ciudad muy grande en Estados Unidos donde hay muchas luces y... Sí, por ejemplo, Leonor dice tú, que es una palabra muy básica, en inglés. Pero no me van a decir esa palabra con una Y de Yucca así fuerte, no. En inglés la Y se pronuncia como una I latina. Entonces, ¿cómo dirías esa palabra, Leonor? Pero, piénsalo, dirías You o dirías You, You o You. La 1, You, o la 2, You. Totalmente, y me encanta como lo escribiste porque lo escribiste como te suena. Y hay reglas y hay símbolos que utilizan para explicar estos sonidos de fonética. Pero, eso no, ¿para qué te aprendes una cosa adicional? No, escríbelo como te suena para ayudarte a ti visualmente a decirlo bien. You, excellent, Alex. Excellent, Marita. Good job. You did good. Entonces, la ciudad Nueva York, ¿cómo se dice? Vamos a combinar varias reglas aquí. Porque tiene la N de Nueva York, que la vamos a decir muy larga. También vamos a eliminar vocales que hay por ahí sueltas. Y además vamos a decir la Y de Yucca como una I latina. Entonces, en vez de decir New York, como, no sé, como si estuvieran aprendiendo. Y si lo dicen mal está bien, están aprendiendo. No hay, no hay que juzgarlos tampoco. En vez de decir como New York, vamos a decir New largo, la N larga. New, New, y la I latina, en vez de la Y. New York. Si ven que la R en inglés también es bien larga. New York. New York. Van a ver que en inglés hay varias pronunciaciones. Hay personas que lo dicen como yo, que dicen New, en vez de New. Ambas pronunciaciones están bien. Pero van a ver que muchas veces en el inglés se eliminan sonidos. En vez de decir New, New York, se puede decir New York. New York. I'm from New York. Y eso sucede por naturalidad, porque así funciona el lenguaje. Es dinámico, cambia. Una persona de este barrio habla de una manera, otro barrio habla de otra manera. Entonces tenemos que tener flexibilidad en nuestra pronunciación. No hay una regla que funcione para todas las situaciones. No, hay que ser flexibles y eso está bien. New York. Listo. Entonces en esta guía van a ver que hay nueve tips distintos para que ustedes pronuncien de una manera muy natural, muy chévere. Les voy a poner aquí en los comentarios un parrafito para que practiquemos esto. Y lo voy, bueno, quiero que lo lean ustedes y les voy a explicar el ejercicio que quiero que hagan con él. En este parrafito, pues, estamos hablando de un día como hoy, un día lluvioso. Un día lluvioso en Bogotá. Y lo que a mí me gusta hacer en un día lluvioso con mucho frío. Entonces se los voy a leer y también se los voy a escribir aquí. Y después vamos a hacer un ejercicio juntos que es muy interesante para mí. Entonces primero se los voy a decir en inglés. Y ustedes me escriben en español qué creen que estoy diciendo yo. Entonces aquí va. No se preocupen porque cuando reciban la guía, la guía del documento, van a poder hacer clic en el audio. Entonces si no están viendo el video, no hay problema. Entonces aquí va. Cuando es frío y lluvioso y lluvioso, todo lo que quiero hacer es ir a la guía de la guía y leer un buen libro para un momento. Si es muy duro, me podría estar lluvioso y no voy a hacer mucho trabajo. Tal vez no voy a hacer un buen trabajo. Quiero que lo piensen un momento y me digan qué creen que estaba diciendo yo en este momento. Describiendo un día lluvioso. ¿Qué creen que es lo que me gusta a mí hacer? Cuénteme pues los que están aquí en vivo. Hay nueve personas. Salúdenme si no han escrito comentarios porque a veces no sé quién está conectado. Salúdenme, salúdenme. Lo voy a repetir una vez más si ustedes me dicen qué creen que dice. Y voy a poner el texto aquí en los comentarios para que vean. Un segundito, aquí estoy escribiendo en el comentario. Listo, ahí va el texto. Y lo leo. Ahí va el texto. Y dice. Y dice. Paola Ospino dice. Entendí que cuando está lloviendo y haciendo frío afuera, me meto en las cobijas. Sí, eso es una parte. Correcto. Very good. Very good job. Leer, tomar café. Cuando es tormenta, duermes. Sí, es excelente. Esa primera parte la tenemos muy bien. De honor, muy bien. ¿Qué tal la segunda parte donde digo? If it's dark. Les voy a dar un ejemplo de que es dark. Muy interactivo aquí. ¿Sí vieron? When it's dark. Esto es bright. ¿Y esto? Es dark. When it's dark. When it's dark, I might get sleepy. And won't get much work done. Maybe I won't do a good job. Esa parte. ¿Qué quiere decir? Dice, ¿te gusta leer un buen libro y ponerte más oscuro? La primera parte, sí. La segunda parte, ah, sí, excelente. Dices, te da sueño cuando está oscuro. Correcto. Y no trabajas muy duro. That's correct. Excelente. Eso fue lo que dije. Entonces, aparte de practicar la habilidad de escucha, ahora practiquemos la habilidad de pronunciación. Poniéndole atención a la S, a las consonantes, a reducir vocales, a la Y. Entonces, les voy a compartir un ejercicio que yo hago. Así como Leonor lo hizo al principio de este video, que dijo, bueno, yo voy a ponerlo como a mí me suena. Entonces, ahí van a ver el comentario. When it's cold. Lean eso a ver si lo pueden decir. Es un poquito difícil porque no son palabras de verdad. Así no se escribe el inglés. Pero así me suena a mí. La primera parte. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tomé la pronunciación de cómo estoy diciendo las cosas y las estoy escribiendo con un sistema que funciona para mí. Para mí puede ser una manera de escribir las cosas, para ti puede ser otra. Puede ser que si a ti la N te suena que la estoy alargando mucho cuando tú lo escuchas, entonces escribes muchas Ns. Si un sonido es muy fuerte, entonces lo puedes escribir en mayúsculas. Si es muy chiquito, entonces lo escribes chiquitico. O no lo escribes, escribes una X. Tú te inventas la manera de de escribir en escritura cómo es que suena algo. Entonces, yo empecé con la primera parte, que es When it's cold and rainy outside, all I want to do is get under the covers. Esa parte la hice para ti. Pero entonces yo quiero que tú cojas el resto de este audio, lo voy a decir una vez más, y en tu tiempo, en el momento que tú tengas 10, 15 minutos, te sientas y practicas el oído. Bueno, esto cómo suena, cómo suena, cómo suena. Y lo comparas. Y vas viendo que estos tips que te doy al principio de la guía, que son las consonantes son largas, las vocales a veces no se reducen mucho, y no suenan como la A, E, I, O, U del español, la Y. Bueno, todas estas reglas que te doy, te doy nueve reglas en la guía, tú vas mirando esos sonidos, cómo es que funcionan. Al final yo hice dos preguntas. What about you? Eso quiere decir, ¿y en tu caso qué? ¿Y tú qué? What about you? Do you enjoy days like this? Y ahí, en esa sola pregunta, ya tenemos el you enjoy, la J también, que sí es fuerte, o sea, la Y no es fuerte, pero la J sí es fuerte. Y this, this, la pronunciación de la TH, con la lengua por debajo de los dientes, this, y vibra. Eso es un sonido nuevo para nosotros, pero en una sola pregunta, do you enjoy days like this? Ya estás aprendiendo mucho, si aprendes a traducir eso que te suena a una explicación, o sea, la explicación no está ahí como para que tú utilices esto como ortografía, no, está ahí para que tú, para que tú crees los movimientos correctos en tu cavidad vocal, y que crees este ejercicio, porque es un ejercicio muscular, para que empieces a producir los sonidos que son en inglés. Esa es la propuesta de hoy, esa es la guía de hoy. Muchas gracias, Leonor dice, I'm going to travel. Ajá, I'm going, entonces la M es súper larga, I'm not, dice, no, no va, I'm not, la M larga, la N larga, I'm not, la T explosiva, I'm not, going to travel, going to travel, ven el tú, el tú no es largo, to travel, esa vocal no importa, to, to, lo que importa es la consonante, la T, I'm not going to travel, listo, excelente que me hayan acompañado el día de hoy, si tienen la oportunidad de acompañarme en el programa de inglés por WhatsApp, yo sería el más feliz de ver la transformación que van a poder lograr, así como las muchas personas que lo han hecho anteriormente, las matrículas cierran ya mañana, entonces, si quieren más información, www.puedoaprender.com, ahí ven toda la información, todas las facilidades de pago, estamos recibiendo pagos a cuatro cuotas, muy fáciles, por P.I.U., pueden pagar por tarjeta, en efectivo, por P.S.E., como ustedes prefieran, y escojan, y cualquier pregunta, pues pueden hacerlas aquí por el chat, yo voy a estar muy pendiente, y espero verlos, si deciden que el programa no es para ustedes, no importa, siempre busquen una manera muy estratégica de aprender, aprendan con audios, aprendan naturalmente, aprendan con alguien que les genere mucha confianza, que tengan una conexión personal muy buena, ya voy a escribir la página, www.puedoaprender.com, es muy fácil, aquí la pueden seguir, si tienen dudas, no se queden con las dudas, no hay nada peor, que tener la sensación, de que lo dejó a uno el bus, y que no tuvo la oportunidad, de resolver esas dudas, no, pregúntenme, aquí estoy para resolverlas, no importa para qué lado se deciden, pero decidanse, dice mi mamá, un dicho muy útil, en la vida que es bruto, pero decidido, o bruta, pero decidida, no importa por cuál camino vaya, pero escojan un camino, y que sea definitivo, ok, thank you so much for joining me today, I will see you next week, see you soon.